A recargar esta impresora es una Toshiba Studio 306, vamos a utilizar este tarro de tonel Katun, dice acá que es para Toshiba y tiene, dice que es Toshiba Studio 28, 35 y 45, entonces vamos a recargarla con ella, de una manera muy sencilla, vamos a sacar el tarro, acá está, como vemos ya ha sido recargada, entonces vamos a recargarla, entonces vamos a hacer un embudo, como lo vamos a hacer, un embudo de papel, entonces vamos a hacer esto, un conito, y si queremos le ponemos un pedacito de tinta, vamos a cortar un pedacito de tinta para que no se nos vaya a desbaratar, vamos a buscarle, entonces vamos a hacer nuestro conito, y un orificio como este, y ponemos la cinta, listo, y acá tenemos cinta tapada, entonces la vamos a remover y vamos a poner el conito ahí, ahora, vamos a tener cuidado cuando destapemos el tarro, porque, porque él está ahí, esto, el toner está ahí apelmazado, lo vamos a agitar, y con mucho cuidado vamos a destaparlo, porque como vemos ahí, salió toner, salió presión, entonces, volvemos y tapamos, agitamos, y ahora sí procedemos a ponerlo con mucho cuidado, porque si no vamos a polucionar la impresora, vamos a hacerlo hasta que ya deje salir, volvemos y tapamos y volvemos y agitamos, hasta que termine el proceso, salir todo el sol, de antemano les, los invito a que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mis videos, ya terminamos, como vemos lo hicimos en dos procesos, dos veces tuvimos que sacudir el toner para que podamos recargar de manera fácil y no tengamos hacer regueros ahí, entonces, espero que este video les sirva y pues le den me gusta a mis videos.